Madrid, en este lugar mágico para el Partido Popular, porque todos sabéis que el principio del fin del sanchismo fue el 4 de mayo de 2021 y aquí un poquito más allá, en esta esplanada de Madrid-Río, fue el mítin de cierre de campaña del 4 de mayo de 2021 y hoy es el mítin de cierre de campaña en Madrid, de estas elecciones en las que va a llevar Alberto Núñez Feijó al Palacio de la Moncloa. Y lo va a hacer gracias a las miles de personas que estáis hoy aquí, resistiendo estas temperaturas, pero con una ilusión enorme, contagiosa, con una alegría descomunal, porque la derogación del sanchismo está apenas 72 horas, solo 72 horas para derogar el sanchismo, lo tenemos ahí al lado, está ya muy cerca. Y en estas elecciones tan raras, tan complicadas, tan difíciles, en las que no hemos elegido ni el día, ni el terreno de juego, ni la bola con la que se va a jugar este partido, pero lo vamos a ganar, lo ganaremos. Y ahí va mi agradecimiento muy especial hacia todos vosotros, hacia los afiliados, hacia los militantes, hacia los simpatizantes, y hacia todos los interventores y apoderados, que vais a garantizar que las urnas del domingo en Madrid van a reventar de votos al Partido Popular. Muchas gracias a todos los que el domingo vais a estar en las mesas electorales. Sin vosotros no sería posible, porque, presidente, Madrid te va a responder, Madrid te va a llevar en volandas a la Moncloa. Lo hicimos el 4 de mayo de 2021, lo hicimos hace apenas dos meses, desde el 28 de mayo, y lo volveremos a hacer el 23 de julio. Madrid, como el mejor símbolo de la España constitucional, como el mejor símbolo de la paz, la concordia, la convivencia, el progreso y la prosperidad, que nos dimos todos los españoles en 1978, reaccionará este domingo para llevarte a la Moncloa, y para que esa España de concordia, de convivencia, de prosperidad, sea posible otra vez, tras este paréntesis de cinco años del sanchismo, para que esa España que todos añoramos, pero en la que todos queremos vivir, sea posible a partir de este 23 de julio. Y, presidente, Madrid te lo garantizo, no te va a fallar el domingo 23 de julio, como no ha fallado nunca España, asumiendo nuestra responsabilidad como capital de la nación, en el momento más crítico que nuestra democracia ha vivido desde la aprobación de la Constitución. Madrid va a estar ahí, a tu lado, y no te fallará. Presidente, hace apenas, deben ser 15, 16 meses, en un momento muy complicado que vivió este partido, cuando viniste a Madrid a presentar tu candidatura. Y en ese encuentro, en el hotel ahí en O'Donnell, te dije, finalizando, apelando a mi condición de peregrino jacobeo, de mi fiel condición de peregrino jacobeo, que buen camino, porque tu buen camino sería el buen camino de todos los españoles. Y has superado muchas pruebas en este camino. Has superado Roncer Valles, has superado la meseta castellana, has superado Cebreiro, Fonce Badón, y estás a las puertas ya de la Catedral de Santiago, estás a las puertas de poder acceder al Palacio de la Moncloa. Pero el jubileo no será que ganes las elecciones, sino que nos devuelvas a los españoles la confianza y el respeto a la democracia de las instituciones que Sánchez nos ha querido hacer perder durante los últimos cinco años. Has hecho un camino muy difícil, en el que has tenido muchas renuncias que hacer por todos nosotros. Y nosotros te lo agradecemos, te lo queremos agradecer, y por eso te decimos que vas a ser el próximo presidente del Gobierno y que lo vas a hacer sencillamente para unir todo lo que Pedro Sánchez ha roto, para saber convivir todos aquellos con los que Pedro Sánchez no quiere convivir. Para recoser todas aquellas costuras institucionales que Pedro Sánchez ha roto en estos cinco años. Ese es tu camino. Pero para esto es fundamental que no perdamos ni un minuto desde este momento hasta que abran las urnas. Que no perdamos ni un solo segundo en decirle a todo el mundo que tiene que ir a votar. En decirle a todo el mundo que cada voto es fundamental. En decirle a todo aquel que puede estar dudando si un día de vacaciones o cuatro de sanchismo, que es mejor el día de vacaciones votando que cuatro de sanchismo. Porque esto ya no es únicamente apelar a una mayoría electoral. Esto no es únicamente apelar al mayor número de diputados, que por supuesto hay que sacar el mayor número de diputados posible, para tener un Gobierno sólido, fuerte, que no dependa de nadie más que de la voluntad de los españoles. Tan importante como una mayoría electoral es volver a aglutinar una amplísima mayoría de españoles. Que nos reconocemos en una serie de principios básicos de convivencia. Que nunca hemos querido abandonar. Que nunca hemos querido dejar atrás. Que no queremos que nuestra democracia la definan los bilduetarras. Que no queremos que nuestra convivencia la enmarquen los independentistas que han dado un golpe de Estado. Que no queremos que nuestro ordenamiento jurídico se defina. Porque los agresores sexuales y los depredadores sexuales estén en la calle. Que lo que queremos simplemente es la garantía de un futuro en convivencia, de un futuro en paz, de un futuro en prosperidad, de un futuro en que las instituciones no le pertenezcan al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, sino que las instituciones le pertenezcan a todos los españoles. Por eso es tan importante, en este esfuerzo final que tenemos de campaña, decir que cada voto es importante, no solo para elegir a los diputados y senadores, sino para conformar esa amplísima mayoría social que nos permita reafirmar de manera definitiva la Constitución de 1978 como el modelo de convivencia que nos permite convivir a los que pensamos distintos, sino que nos señalen por pensar diferente. Porque eso es lo que nos jugamos en estas elecciones. Porque son unas elecciones en las que hay un punto de no retorno. Si Pedro Sánchez, que no va a pasar, volviera a ganar las elecciones o fuera presidente del Gobierno. Porque ya estamos cansados de que sean las minorías las que se impongan a las mayorías. La democracia es la mayoría desde el respeto a las minorías. Y ya estamos cansados de que por pensar diferente se nos señale y se nos estigmatice. Presidente, fuiste, por cierto, ayer el gran ganador del debate. De eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. A mí... A mí... Tengo que reconocer que Yolanda Díez me dejó planchado. A mí me dejó planchado. ¿Os imagináis si el reportaje de Yolanda lo hace Cuca Gamarra o Cayetana Álvaro de Toledo? ¿Cómo estaríamos hablando del electorio patriarcado de las mujeres de la derecha que se retratan planchando? Pero son ellos, claro. Son su superioridad moral, con la que también tenemos que combatir en las próximas elecciones generales. Y es cierto que al presidente Sánchez le vimos un tanto apagado. Yo creo que estaba pensando, cuidado que no aparezca Feijó por aquí. Cuidado que no aparezca. No voy a elevar el tono, no vaya a ser que aparezca Feijó. Pero estas elecciones son determinantes, son decisivas. Las vamos a ganar desde Madrid, presidente. Las vamos a ganar contigo. Las vamos a ganar con el común de los españoles. Vamos a sacar un muy buen resultado. Vas a ser un grandísimo presidente del gobierno. Y con esto concluyo como ya hice hace 15 meses. Buen camino, porque tu buen camino será el de todos nosotros. Muchas gracias a todos y a votar el domingo.